Acá está, acá está, acá está Seton, ¿por qué tan temprano? ¿Acaso ya te gastaste todo lo que ganaste en los torneos? Sion La peor equiación Necesito ganar algo más Este, vamos a... Esperen, déjame ponerme y no, wey ¡Qué horrendo! Sus ojos están con... Con Lego, wey Uy, los Legos no tienen pulgares, wey, pero recién me di cuenta ¡Gente!" !- .- Gente, ¿porque me da 120 HP? Creo que se ha... quedado a 140, digo, a 120 Está mal esto, ¿no? Está a 120, según yo lo veo a 2, weón Y no debería ir a 120 Lo tengo limitado a 260 Creo que es por el ¡Pero un platanito! Creo que es porque lo tomo como este Venamos en el menú ¡Qué chévere, weón! ¿Fuera de broma? ¿Este tipo de juego me gusta? No, por nada me gusta el Minecraft ¡Curre, hermano! ¡Fut! ¡No, mami! ¡Puey, qué gozo! ¿Se puede hacer eso para volar también? ¡Ni, cagando! ¡Aaigolación! ¡Aaigolación! ¿Por qué? ¡No! ¡No! No, esqueletos. Es Minecraft, pero el ego, básicamente. Es lo mismo. No me hagas que hay bosses. No me hagas que hay dungeons con bosses. Tengo un skin de mierda. Espera, voy a cambiarme. Takiyah. A ver. Una skin que me represente... Bueno, no que me represente, pero es que también, al menos, una que quede piola, más o menos. A ver, mi skin favorita es la que... Seguramente ni la habrán hecho, porque si me han puesto la que tenía... Con la cuesta vine, no sé con cuál vine. Seguramente no está, porque no todas las skins están. A ver, el menos cagado. En realidad, el de acá está piola, por ejemplo. El de la hamburguesa también está chévere. Yo creo que me voy a cargar con la hamburguesa. La hamburguesa queda bien piola en modo Lego. O este. Nada, este no sé. Árbol. O este. Oye, puede ser este. No, pero tengo que elegir una skin con la cual me voy a quedar. Así como en Minecraft me quedo solo con una skin. En Roblox me quedo solo con una única skin. ¿Cómo puedo seleccionar esta? No me deja, ¿no? Sasuke Uchiha. No mames. Me sigue, güey. Se parece, ¿eh? Sasuke Uchiha, pero de Wakanda. A ver, Sakura. Sakura Haruno. La inclusión. Ahora está, pues, ¿no? Este con barro y todo. Oye, me parece bien, la verdad. Grut. A ver, Grut. Está bien, está bien, está bien. Me parece correcto. Eh... El pez no, pues es ese sesgo ya, ¿no? Este sesgo. Yo veo ese pez y me viene a la mente ese sesgo. Tomate. ¿Cuál tiene más cara de imbécil, si fuera broma? Si quiero uno que tiene cara de estúpido, así como... Como que no lo puedes tomar en serio. Tomate, no. Tiene cara de... Tiene cara de perdido el tomate, ahora que lo veo. Tiene cara de así de... La hamburguesa tiene cara de huevo. Tú dices. Uy, mira. Uy, qué chévere. Creo que voy a agarrar este. Creo que voy a agarrar la llamita esta. A ver, voy a compararla con la hamburguesa. Ah, pero la hamburguesa tiene cara de huevo. No, ese parece más a mi skin, huevón. Creo que me quedo con este, pero... Realmente la llama se la voy a recomendar a Antonio, no sé. Incluso tiene celeste, el cual creo que le gusta a él. Nada, me quedo con la hamburguesa, me quedo con la hamburguesa. Literalmente mi skin es la hamburguesa, huevón. Bueno, para, pero tendré mochila cuando entre, creo que no, eh. A ver... Vamos a jugar. Espérame, ¿hay bailes? Solo hay este baile. Ok. Seleccionar mundo. Cargando mundo disponible. Es cara completa. Tengo solo uno, que es básicamente el muñeco que cree que no me dejaron jugar. Todo listo. Eh... ¿Cómo emparejamiendo? No es mi mundo survival solidario. Iniciando viaje al servidor. Vale. Hay más bailes, hay más bailes. Uy, para, ahora que entras. Ya lo veo. Pero no estarán dos, no creo que estén dos. Eh... Está medio complicado poner dos. Son un pinche. O sea, ¿cuántos bailes son ahora actualmente en forma? En su momento siempre sabía hasta el número, unas ciento y pico, no sé cuánto. Pero igual como cada semana iban saliendo más. Están casi todos. Ah, sí. Son 500. No, deben ser más bailes, ¿no? 537. Si está que tienes números cualquiera, creo, ah. Uy, concha. Ojo. La hamburguesita. Gente. ¿Qué es esto? Mira. Me sacaron de huevón. Tiene su lengüita afuera. Espérate. Con espacio. Con esto corro. Ahí está mina. Puedo pegar. Vale. Escribe derecho. No sé qué hace. A ver, otros bailes. Bueno. Mira, textea conmigo. Mira, para cachar. Ya, normal, normal. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos? No sé, tú dirás. Qué romántico. Gente, mira. Nos gustamos. No way. Habla con el líder. ¿Qué cosa? Del equipo. Arrumacos. No mames. Este es el líder. Arrumacos. Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Pucha, no mames. Un momento. Esa última me la sé. Me llamo líder del equipo. Arrumacos. Ese es su nombre, literalmente. Qué mierda. Un placer conocerte, man. Y tú. Eres Codedaric. Eh... ¿Por qué me resulta familiar? Codedaric, 28. Pues el que ganó el torneo de Gref. Dos veces. Jamás había acabado en un sitio nuevo como este. Pero me alegro de estar contigo. Las cosas podrían ponerse feas. Quizá deberíamos prepararnos, por si acaso. Ok. Parece que hay mucha madera y mucho granito aquí. ¿Crees que se podría construir con ellos? ¿Qué? ¿Madera? Podemos sacarlo como Minecraft, entonces. Vamos a putearnos en un árbol. A la verga. Ok. Tengo... Con Q. Restante de construcción. Podemos hacer una fogata. De momento no deseo. Podemos con... Tap. Ah, no. Con Q. Vale. Tienes hambre. ¡Tengo hambre! ¡Hala! Qué piola, weón. ¿Pero para cómo entro a mi inventario? Ah, aquí está. Con la I. Ah, no. Con el tabulador. Este solamente tengo. Vale. Y únicamente, de momento... Vale. Si tengo hambre, voy a agarrar esta, ¿no? Frambuesa. ¿Cómo agarro esto? Ya está en mi inventario. En las cinco. Ah, eh, ah, ah. Vale. Comí un poquito. Voy a comer un poco más de calabaza. Supongo que podré. Vale. Vamos a comer esto. ¿Cómo come? No puedo ponerle un poco más de sub. Uy, concha. Pero voy a empujarme un poco de esto. Ahora tendría sed, seguramente. Vale. Vale, ahí vamos. Me lo estaba curando. Estaba que me curara la vida. Vale, me llevo más comida para después. Vamos a recortar un poco de comida para después. Y granito, ¿no? ¿Qué cosa digo? Vamos a recortar madera. Eh, granito será esto, digo yo. ¿Me puedo golpearlo con la mano? No. No, de momento no. ¿Esto es un pollo? Acariciar. Ay, se va a acariciar pollito. Y lo hago un putazo también. Mira. ¡Huevo! Vale, chévere. Oye, pues granito, ¿cómo saco? Ya. A ver. Eh... Me da que esos recursos nos van a venir de lujo. El sol se pone... Ah, es verdad que hay noche. Una fogata nos calentará. Mantenernos a salvo. Ok. ¿Para qué sirve la fogata? ¿Cómo la hacemos? Estoy en ello. Vale, vamos a hacer una fogata en todo caso. Vamos a ponerla aquí. Eh... Caballa sencilla. Esta de aquí nos pide 5 de granito y 3 de madera. Eh... Vale. ¿Cómo un carajo saco de granito con componentes? Fabricación de herramientas y armas. Ok. Bueno, entonces debe ser como que me acerco y le doy E nomás, ¿no? O en el piso. Ah, en el piso. En el piso. Dos. Tres. En el piso. Eh... Cuatro. No, ¿cuántos tengo? Cuatro. De tú nomás. En el lucho saldrán bichos, así que hay que tener cuidado. Eh... Vale, este. Ahí vamos. Hay un pollito ahí, ¿no? Es un pollito. Ya me dice por dónde está y todo. Si te recomiendo traes el juego. Vale. Acá. Ah, puedo shiftear con la C. Vale, con eso puedo girar. Correr, girar y pegar. Supongo que... Uy, este es momento Dark Soul. Ya cualquier juego que se tenga una espada y gire. Oíntala. Ah, aquí está. Vale. Ahora, ponemos esto, ¿verdad? ¿Puedo girarlo? Ah, vale, vale, vale. Ahí está. Ok. Antorcha común. Receta. Podemos hacer un hacha forestal con madera y granito. Y un pico con mucha madera. ¿Qué ha pasado? Eh... A ver. Con tu fogata... Entramos en calor. Ojo. Si empieza a hacer frío. Y si nos perdemos durante una aventura siempre podemos buscar la señal de humo para volver al campamento. Me preocupa la lluvia. A lo mejor necesitamos un refugio. Claro, la lluvia la apagaría, supongo. Puedes reconstruir... No, puedes construir una caballa simple desde el menú de construcción en categoría construcciones. Vale, me vale. Voy a sacar un... Necesito un hacha urgente. Voy a hacer un pico, pero la verdad es que prefiero un hacha ahora actualmente. Vale, voy a recoger un poco de granito. Que creo que solamente necesitan unos cuantos. Y ahora sí. Me sale que tengo. Vale. Fabricamos. Ok. Tenemos el hacha. Vamos a sacar un poco de madera. ¡Uy! Muy Minecraft esto. La verdad es que muy Minecraft. Ah, podemos hacer una parrilla al parecer. Déjame que saque un poco más de madera. Esto... Esto es... O sea, en la ruedita que tengo ahí, la cara de mi personaje, lo verde al costado de los corazones será el hambre. A ver. Ah, sí. No mames. A la verga. Vale, ahí tengo todo como que lleno del hambre. Ahora sí, recién. Vale. Supongo que cuando pierda la vida y cuando me canse se bajará más, digo yo. A la verga. Esto lo puedo romper. Ah, sí, también lo puedo romper. Lo puedo hacer romper. Vale. No sé cuánto de madera tengo, pero con esto tiene que ser suficiente para hacer un par de cosas. Me llevo estrellas en el piso. Vamos. Vamos. Los gay awards son a las 7 y media, gente. Así que tenemos una horita o un par de horas para jugar esto u otra cosa más, después que quieran. Se me va a romper el hacha y la acabo de sacar, wey. Voy a hacer un pico de una. Vale. Una. Una. Oh. Me está siguiendo, me. O sea, va a nochecer ahora sí. Ok. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? No sé cuánto me da por cada... Que no sé si me sale a cuenta o mejor es sacarlo del piso. Acá pasa. Como que esto será para más el... ¡Uy! ¡Cucha! 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 Vale. ¿Eso qué es? De la araña. Seda. Había una araña abajo de la roca. Totalmente... Totalmente realista. Demasiado realista el juego. ¿Quién chucha GTA? Vale. Esto lo puedo romper. Pero bueno, no me conviene, ¿no? De ahí salen frutas. Ok. Puedo usar una parrilla con 16 de granito. Pues necesito destacar más granito, wey. Para comer. ¡Uy! No mames. Empezó a llover. Ahora sigue. Vamos a casarla esta... La rosadita. ¡La rosadita! Vale. Vale. ¿Cuánto granito tengo? 25. Necesito 30, weyón. 26. 27. 28. Vamos a romper el grande, ya fue ya. Esto seguirá apareciendo después, digo yo. Oye. No tengo estamina para romper. No tengo estamina, creo. Así que no... No se cansa. Es como Minecraft directamente. Vale. Ahora sí podemos hacer, si no me equivoco... ¡Concha! Vale, vale, vale. Gracias, gracias, gracias. Ok. Puedo hacer, si no me equivoco, ahora... Una parrilla. La cual se debería apagar en dios ni a ni a ni se ya. Ok. Consume... A ver, puedo hacer carne a la brasa. Pasa que no tengo carne. Tampoco ni maíz. Y tengo un huevo de dos. Puedo sacar un huevo, creo, si les pego a estos cojudos. Vamos a tener que matar, lamentablemente, gente. ¿Hay una espada o algo? No se puede usar bajo la lluvia. Ah, me cagaron. Tengo que hacer un aserradero para construir algo. A ver, no, pues... En Minecraft necesito una... Empieza de crafteo nomás, güey. A ver, necesito matar un pollo. Con el dolor de mi corazón, muere tú. A ver, que lo mandan a la mierda. ¿Qué cosa me dio aparte? Me dio plumas. Vale, supongo que esto será... Para flechas. Mucho Minecraft. El real es mucho Minecraft. Falta dos de granito, güey. Mucha diablo. Ahí va. ¡No! Se me rompió. ¿Esto qué es? Vale. Podría ser más, digo yo. Ah, pero no puedo hacerlo bajo la lluvia. Voy a buscar un granito en el piso. No me queda de otra. De paso voy sacando más comida, por las dudas. Que ya vi que me hace falta. De hecho, medio que ya me estaba dando hambre. Voy a comerme un par. Vale, y me cubriré medio corazón. Oye, y esto ya cuando saquen... La versión ultra hardcore de esto va a estar... Va a estar piola. Oye, ¿te imaginas ya un desafío acá, tío? Más cositas. ¿Dónde hay piedras acá? Espera, me llevo todo esto ya que estamos. Pues esto creo que es para poder replantarlo de nuevo después. Para poder replantarlo, por lo mejor dicho. Uy, está que me muero de frío. Claro. Acá hay frío, güey. Vale, hay que tener cuidado que acá hay frío, gente. Y la piedra, no la pude sacar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy bien ahora mismo, pero si me voy para allá tengo frío. Y no tengo antorcha. ¿Puedo usar una antorcha? No puedo usar esto bajo la lluvia. Y vamos a cocinar esto, por ejemplo. Faltan componentes. ¿Qué cosa me faltaría? Eh, cómetela para curar y reducir el hambre. A menos no está cruda. ¿Pero cómo así? ¿Qué me falta? Si ya tengo uno de uno. Ah, tengo que depositarlo. Y se pone solo. No tengo que meter ningún tipo de carbón. Nada que se... Mano, métele en mods. Es como Minecraft, gente. Es literalmente un Minecraft en Fortnite. O sea, es la mayor... La referencia más cercana que tenemos. Ok, tenemos entonces uno de carne. Que de momento no tenemos tanta hambre. Así que voy a ir comiendo frambuesa únicamente. Ah, ah, ah. Dos frambuesas. Tengo que hacer algo más por acá. La parrilla ha sido buena idea. A ver. Piensa en todas las cosas recas que podemos cocinar. Me preocupa la lluvia. A lo mejor necesitamos un refugio. Puedes construir una cabaña simple desde el menú de construcción en la categoría construcciones. ¿Cómo una cabaña simple? Ah, acá. Acá hay una cabaña simple, huevón. Avisa. Eh... Pues acá, ¿no? ¿Dónde es verde? Ahí va. Ah, a partir de acá recién le voy poniendo... Esto. O sea, esto lo puedo ir poniendo yo como quiera. O tengo que... Ah, pues él me dice cómo. Si me va a decir cómo, pues para eso que me diga de frente cómo... O sea, que se construye de frente, ¿no? O que me dé para poner E nomás, como el... Como el grounder. Fase 1 de 3. Me sigo cagando de frío. A ver. Ahora, aquí arriba. Espera, vamos a hacer esto de acá. Vale. Esto va ahí. Ok. Ok. Fase 2 completa. ¿Cuál es la 3? La pared es ahora. Ah. Ah. ¿Esto para qué quiero? ¿De qué me protege el frío eso? Cama. Cabaña sencilla. Empieza a construir y me sale acá, huevón. Ok. Cofre pequeño. Ahora podemos hacer un gofre. No sabía que acá había más cosas. Mira tú. Ah, bueno. Puedo construir ya yo a mi gusto luego unas cositas. Vamos a dormir. Asignar camas. Tu cama. Jateamos. Ay, ¿por qué saber más? Sí, huevón. Qué mierda. Comódate bien. Cara de huevón. Tiene... Tiene cara de rosadito. Hace frío. Ok. Tengo que traer una... Voy a hacer una fogata acá de última. Así acostado de mi cama. Lujitos. Los reales lujitos. Ahí vamos. Ya tenemos frío ya. Para, ¿pero se puede dormir? Mano, te cae Marky. Estamos traumados ya mucho. Mira, más huevón. Pucha, ¿qué pasó? Bueno. Suficiente entonces por hoy. Vamos a ver. Siguiente cosa que podemos hacer. Vamos a entrar acá. En muebles tenemos cama y cofre pequeño de almacenamiento. Ok. Vamos a poner el cofre, digamos... Así. En este lado de... Ah, no tengo suficientes recursos. Me hace falta... Madera. Pero no me puedo alejar tanto del fuego porque me da frío. Deberíamos hacer, en todo caso, una antorcha. Que con esto podríamos caminar un poco más lejos, considero. Pero me parece que no tengo todavía... Ah, no. Sí lo tengo, pero es con esto. ¿Hay alguna manera de mover esto? Amigo, pero tengo... Estoy al costado de esto. ¿Cómo es que me está haciendo frío? Eh... No sé si hay alguna manera de mover esto. Este tipo de cosas. Ah, mames. Si lo rompo supongo que no me dará nada. Rompelo, destruyelo. Me tiró el corazón. Me van a hacer perder esto, ¿no? No, yo no quiero. Granito, tela de araña. Fibra vegetal. Ah, chucha la fibra. ¡Ah! Ya se puede, ya. ¿Cómo que ya se puede? Acá está la antorcha, huevón. Vale, fabricamos... Tres antorchas. God. No sé cuánto me durará cada uno. Pero ahora necesito madera urgente. Vale, con esto... Se supone que ya no debería tener tanto frío, ¿no? Vale, más o menos aguanta. Cuando tengo antorchas aguanta el frío. Maso, maso. Supongo que después también pondrán armaduras o algo más. Así. Y si no, deberían. Deberían poner armaduras. O algo más o menos típica... La típica... Cucha, cucha, cucha. No, 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 no. No puedo usar las dos manos, ¿verdad? Pásate como Minecraft. Al principio puede usar una mano nomás, huevón. Así que... Descartamos la mano cambiada. ¡Ah! Es que está amaneciendo ya. Vale. Está amaneciendo. Ya merece muy rápido. De hecho, ya es muy bonito el juego, huevón. Realmente. ¿Qué? Forna tiene una estética... Así, piola. Pasa que, claro. No la puedes disfrutar. Porque en un Battle Royale estás... Este... Estrasado. A ver si te cae, huevón. Tres marquis, huevón. Pero acá... Si estás de chill... Realmente se apresa mucho más la estética de Fortnite, huevón. Que ya da más como para un juego de chill, realmente. Que si... Están cayendo ahí dos tifus, un ninja y cinco marquis. Puta, vale. A ver. Vamos a tener que sacar a punto de puñetas esto, eh. Como cero. Si hace un rato estábamos sacando. ¿Es otra madera? ¿O me debilité? No, es otra madera. Tiene que ser otra madera, ¿no? Ah, mi ojo. Mi ojo y se rasca la madera. Vale. Esa... Esa fogata sirve para prendida. Oye, manera de apagarlo. Es que no me da... No me da entrar opciones a esto. No, mami. Ya lo voy a romper sin querer. Uy, ¿ahora cómo hago? Bueno, puedo recoger cosas del piso, pero... Vale. Voy a sacar un hacha de una. Y un pico. Un pico. Antorches ya tengo. Así que, de momento, no nos preocupamos. Vamos a poner acá la hotbar. Como debe de ser. Esto lo guardamos y las comidas por acá. Vale, vale, vale. ¡Ojos, fresas! Ah, no, frambuesas. Son lo mismo que ya tengo, ya. Vale. Oye, ¿se puede hacer granja acá? ¡Ah! ¿Cómo que no se puede hacer doble mano? Mira tú. Esta es la segunda mano. Esta es la segunda mano. O sea, que puedo poner la antorcha acá. ¡Ah! ¿Cómo que no? Si existe el mano cambiada en este juego. Vale, vale, vale. No, pues... Error mío, error mío. Sí, dijimos, dijimos. Vale, vale, vale. No, que ahora mismo estoy inmerso, eh. Si no leo mucho chat es por eso. Un juego bastante inmersivo. Quiero pasar a pollos. Quiero ver ya, este, los enfermos. Que ya habrá seguramente. Pero claro, esto ha salido hace un par de horas. Yo quiero saber ya si alguien ha hecho una granja en este juego. De lo que sea, eh. Así sea, de mano. Tengo una granja ahí. Carbón. O no, de frambuesas, así. Que son las peores caminas del juego capaz de frambuesas. Pero sí automática. Que hasta te pongas solo en el cofre. Quiero ver ya si hay un degenerado. Vale, a ver. Yo, de momento, estoy en mi modo aprendizaje. Así que no voy a explorar tanto que digamos. Aún no. Creo que no estoy en óptimas condiciones. Porque no conozco ni siquiera. Seguramente habrá después pociones o algo que te mejore. O comidas que te mejoren la estamina. Este tipo de cosas. Vale, de momento. Vamos a hacer. Vamos a hablar con ella. No has visto una llama por aquí, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más deberíamos preparar? ¿Creen que somos las únicas personas que han llegado a través de una grita? Quizá deberíamos construir algo. Como una plaza del pueblo. Para atraer más gente. Una plaza del pueblo. Esto ya será como... O sea, ¿qué cosa considera como una plaza del pueblo esto ya? Cama, cofre. Para que quería ser el cofre, ¿verdad? A ver, el cofre. Vamos a ponerlo. Ah, pero acá no puedo ponerlo. ¿Cómo que...? Ah, no tengo... No tengo suficientes recursos, según. Ah, y no puedo usar esto en la lluvia. ¡Esta madre! Me ha sido verde nuevo, weón. ¿Cómo es posible? Se acaba de amanecer. ¿Qué mierda? Espérate. Espérame. Voy a hacer otro más acá. Ya fue. Ahí va. Ok, esto sí. Vale. Bueno, acá no se puede hacer nada. Lo hice por las culas, de hecho. Vamos a hacer el aserradero. Que acá sí que me va a dejar, creo yo, trabajar con maderas. O sea, la madera la voy a poder refinar, entre otras cosas. Quiero saber después si puedo mejorar mis herramientas. Porque las que tengo son una mierda. Si hay huevos, supongo que habrá otro tipo de cosas como... What? ¿Qué es eso, huevón? ¡Brilla! ¡Brilla! Ahora entiendo los cavernícolas, huevón. Venilla. Es una trampa, ¿verdad? Puto, ya sabía, huevón. ¡Ah! ¡No mames! Me voy a morir, weón. ¡Cunchos, amores! Vale. Ya tu vida. Ahora que estúpido. Mira, mira, como conformeo tu cara. Mira, conformeo. ¡Ven, ven, ven! Eh. Eh. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! Te iba a decir el... ¡Ole ya! Deja, me tengo que comer al papi. No, está mal. ¡Ole! ¡Te come! ¡Oh, mierda! Le bajo un montón, huevón. ¡Pamadre, huevón! Come, 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 come. Come, 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 come. Estoy bien, huevón. No me va a matar ese imbécil. ¿Sabes cuántos años sigo jugando a Minecraft? ¡¿Tú qué?! ¡Aranita de mierda! ¡Vame, si me quito medio corazón, huevón! ¿Sabes cuánto tiempo he estado platicando para esto? ¡Hala! ¡Aaa! ¡Hala! Uy, mira, mira, mira. ¡¡Ah! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OH!!! Voy a usarla para granja, concha, tú. Voy a usarla para granja de piel, huevón. Voy a hacer este hueón para una granja de piedra ¿Tú qué, cuncha? Ya todos los humanos, todos los seres vivos son enemigos A ver, si lo maté ¿No vio lana? Tiene que haber dado lana o algo Sigue la luz, dice Pero la luz me llevó a una trampa ¿Tú confías en la luz? Permíteme dudar a mí Permíteme dudar A ver, seguimos la luz entonces, ya que me están diciendo acá Síguela, ok, ok, ok Confío en ustedes, chavales Vamos, luz Escucho un lobo, huevón Puta, no mames, otro más ¡Ay, cuncha! Ya el problema no es matarlo El problema es que se me da A destruir Uy, una llama Ojo, cuidado, encima con mil bits ¡Qué bebe! ¡Qué bebe! ¡Susge! ¡Ella no te ama! ¡Ella no te ama! ¡Ella no te ama! ¡Muchas gracias por tu sub, mano! ¿Por qué está acá en suje? ¡Cuenta que era hace un minuto! ¡No me digas eso! Encima me da la tiro Así que ya no te ama Espérame, huevón Tengo que matarte a ti, huevón Con el dolor de mi corazón ¡Luchas gracias, hermano! Por los mil bits Que obviamente son reales, ¿no? No sé por qué están moviendo sucio a sucio Por ahí ¡Uy, se me fue la llama, huevón! ¡Chavales! ¿Dónde está la llama ahora? ¡Uy, la llama! ¡No, me llama a usted! ¡La cagada! ¡Los dicen que son falsos! X de la CG De que dicen que son falsos XD Demuestra, hermano Demuestra que no son falsos ¡Pucha madre! Ya ve, gente Estas son unas personas desconfiadas Con todo respeto Unas personas desconfiadas ¡Oh, vieron gofre! ¿Esta es la casa de alguien ya? ¿Escucho un lobo? ¡Hala, a ver! ¿Esto es dinamita? A ver ¡No mames! Salió cocinado, mínimo Oye, perdí la llama, huevón ¡Puto, un perro! No te pases de pendejo No te pases de pendejo ¡No mames! ¡Está bien grande este huevón! ¡Mira! ¡La encarga de artificial es bien imbécil en este! ¡La IA! ¡Ay, no le peguí! ¡Se me cae acá no me ataca! ¡Se me cae acá no me ataca! ¡Se me cae acá no me ataca! ¡Por favor! Vean que son falsos ¿V falso es el amor que se lo hace creer su ex cuando se llama el ojo que sólo tenía Ojos para el perro culo para todos pipi Que mierda Como que vamos para el perro culo para todos Concha No pero, pero a ver, de verdad la cuenta que era hace un minuto o... Que joder No porque esta, los otros hacen dudar ah No vayas a pensar que soy mal agradecido Concha Oh, el perro bajito, el perro ah Oye la llama, me cagaron, no se donde esta la llama wey Yo pensé que se quedaba quieto, pero claro, después se mueve... Osea me olvido que en esta... Y ahora se mueven las llamas Y ahora? Que daba la llama? Perdiste el loot, pero que daba? Que daba? Así como un pincho de piedra Ballesta, no te pases de penejera, no ballesta Uy una casa, what? Uy tengo que regresar a mi... a mi... a mi hogar eh Pero esta casa de quien es? Una espada, un revolver eh Me podré meter a monito survival, supongo que si me meto ahora me van a destruir Porque soy un noob Soy el real noob ahorita No mames que viene perro Voy a meterme y lootear a esa casa, se trata que esta un poco destruida Mira, mira el perro, mira el perro No... Eh... vale, con esto voy a cagar a los perros Por si llegan a venir Vale no, no viene, no viene, no viene Algo bueno acá Tierra Tierra Trigo Y lana Más horrendo ese trigo eh Cuantos perros, lo voy a tirar en la cara Concha, hoy si le bajo vida eh, si le bajo vida Para, pero el aullo eh, esto no se si es que va a venir con mas gente ahora Granja, granja Se fue perro, que paso papi, que paso? No que muy hombre Un poquito de rubón Uy, como una ballesta me la farmeo ese huevón A ver, flechas, leche Semilla de frangüesa Ojo, vamos a poder obtener nuestro cultivo La farmeo ese me gusta eh, porque es una comida que me recupera mi corazón muy rápido Podemos comerlo muy rápidamente ¿Esto me lo puedo llevar? Bueno, ahora si lo rompo, que paso? No, 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 no quiero hacer mi hacha ahora, que es lo único que queda, más o menos, que tengo Paquitos No pueden matar las vacas Si había leche, acabo de agarrar leche Si hay leche Mira, que es eso, ven Sus ojos dan miedo, weón Vamos a ver, se me rompió Necesito una espada urgente, weón Quiero ver que me da la vaca, weón Quiero que me da este Supongo que no me dará, no me dropeará un Algo de leche, no? Vale, vale, solo carne Vale, tiene que haber otras maneras de conseguir leche, entonces, más adelante Bueno, vamos a, oye, vamos a empezar a salir con dos o tres hachas y dos picos o algo así, eh De la casa, porque ya a este punto necesito más cositas Vale, eh, vale Cuidado con las arañas, cuidado Qué pesada la araña, ahí viene una, weón Igual no sé por qué quiero seda Puede ser que esta sea mi casa Esta es mi casa Hoy tanto corrí, no recuerdo dónde estaba mi casa, weón Ah, el humo Acá está La, me dijo que regrese con el Vale, con las marcas de humo Ok, tenemos frambuesa y plumas Acá tenemos cositas que podemos stackear, se me doy cuenta ¿Cómo hago esto? Ahora, ahora un rato vemos Cómo stackear cositas Me parece que no hay nada más en esta casa, eh No hay nada más, ¿verdad? Vale, nos vamos Nos fuimos El humo, según Aunque no sé si ese humo viene de otro lado Ah, no, no, no Pues creo que no, eh Acá no recuerdo haber estado La leche de la tropea del toro ¿Cómo así? Explícate Ah, este tiene que ser el mío ¡Humanos! ¿Qué es esto, weón? Tan una civilización What the fuck, me van a matar, weón No mames, tengo una... Ah Ah, pero tiene ballesta, pero voy a poner esto ¡No! No, me voy de acá, me voy de acá Tiene ballesta, weón, claro Ok, 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 ok No mames, esto no era para regresar a... Ah, momento Son estúpidos Ya que se alejaron del cofre Lo puedo abrir yo, ¿no? ¡No mueros! No mames, me morí Bueno, tampoco es que tenían la gran cosa Tampoco en el... En el cofre, eh Sí, mames, tenían una huevada Ok, vamos a empezar... Tengo que empezar a poner esto acá Así no me muero de frío Oye, ¿vamos a regresar a la casa? ¿O no? Ya no sé dónde está la casa, weón Uy, ¿qué hice, qué hice, qué hice? ¿Qué hice, qué hice? Ah, claro, tengo ahora el... No mames ¿Dónde es que no lo puedo agarrar ahora? Ah, vale, ahí está Esqueletos Ok, tengo un problema Ah, vale, vale Con este click es... Ok Esqueletos veo por allá Va a haber un problema, eh Vamos a tener un problema Porque no recuerdo dónde está mi casa ¡Mira el mapa! ¡Ah! ¡Hay un mapa! Puta, no mames, estoy por acá ¿Cómo marco? Eso es un desplazarse Ok, estoy viendo... ¿Cómo sé dónde estoy viendo? ¿Dónde está el norte acá? Puta, ya me vieron ya No, 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 no No, 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 no Ok, estoy viendo para allá, vale Tengo que ir exactamente de frente para allá, ok Que nada, interrumpo mi camino, tengo que ir recto actualmente Claro, como ven, había el mapa, pero es que es estúpido Uff Mano, abajo hay coordenadas No, me dieron eso, no hay coordenadas acá Igual, te imaginas, ahora me llegan a poner un F3 Ahora ya entiendo a los jugadores nuevos de Minecraft Que yo le digo, pásame coordenadas Así le dices a un jugador nuevo de Minecraft Pásame coordenadas, ¿cómo? Presiona el F3 Puta, le salen 500 números A mí me llegan a poner un F3 de esto Y no entiendo nada, bueno Porque te salen hasta qué tarjeta gráfica atiende Te sale todo Ando ready ¿Qué pasó, amiguito? Te queda chillar, mamá Te queda chillar Mientras que se distrae, me voy a la mierda Concha, 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 concha ¿Qué pasó? ¡Uy, hongos! Son más chiquitos de lo que pensé Me parecían más grandes esas huevadas Vale, todo muy peor Pero no tengo ahora mismo nada para pegar Así que Soy culito, así que se creen que soy culito Me voy ¡Ah, acá está mi casa! ¡Acá está mi casa! ¡Ay, huevón! Vamos a dormir un rato Fue un día aburrendo Fue horrible No, quiero mi privacidad No tenía ni puerta No tenía ni pared Quiero mi privacidad No, me siguen bien Ahí vienen, ahí vienen Puta, se la están puteando ¡Ah, no, no! ¡Hala, verga! ¡Hala, rosadita! Pero sabe defenderse Fue horrible ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estás bailando hoy? ¡Hueso! Báilame algo Báilame algo Espera, espera, espera Bailamos, bailamos, bailamos El Más sincronizados ¡Báilame, estupidez! Estoy más que dejando bailando solo Baila conmigo El Más chévere No, 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 no Terapia de baile Terapia de baile Puede ser mi tren Con ella Ya estábamos Bailando de chilo ¿Puedo bailarte en algo? Sí, podrías bailar conmigo ¿Crees que somos Las únicas personas Que han llegado A través de la grieta? Ah, vale Tenemos que hacer Una plaza del pueblo Algo así, ¿no? ¿Qué me dijo? Ya lo entendí, güey Una plaza Del pueblo Párame, déjame hacer un hacha Primero Porque Puede serme dos Escucho, dame Bueno, no puedo ser otra Necesito madera Ah, mira Estos árboles crecieron Estos estaban acá, ¿eh? Vale Ya, vamos a hacer dos Ya, por las dudas Y un piquito extra Si me llega a romper Cuando me estoy en expedición Cagué Básicamente Vamos Vale Esto también Oso y rosado Te defendió encima Es en mami Nueva mami Tengo ochenta Nueva mami A ver Ahí está Ojo Cuidado Que tenemos Escudo Ah, no Colgante De salud Levante el ánimo Con un aumento De la salud Máxima Ah, vale Esto me importa, ¿eh? Hilo de seda Mármol Y caparazón Caparazón Al parecer tenemos No sé cómo El mármol Supongo que lo buscaremos En un rato Y si no me equivoco Nunca llegamos a hacer El aserradero Así que mal momento No sería Vamos a hacerlo Ah Ah, me falta dos de madera Aún, qué mierda Vale, sacamos rápido La madera Que no es la gran cosa Dos, este Dos de madera Tenemos que tener El real formado, gente O sea, tenerlo ya así Voy a hacer como Los youtubers de Minecraft Sí, gente Estuve picando Fuera de stream Puta, tengo que decir Tres, este Montañas de madera Estuve picando Fuera de stream ¿Para dónde era? Aserradero Vale, vamos a hacerlo Adentro por las dudas Y no me deja después Usarlo fuera Ahí va Ok, el aserradero Me gusta Podemos hacer tablón Con tablón de madera O vara de madera Con madera Ok, vamos a hacer tablones A ver qué fue ¿Qué se puede hacer con esto? Mano Y yo también Tengo hacks Y hay que decir Los hacks En este juego No hay que decir Los hacks En cualquier juego En realidad De qué es lo divertido Podemos hacer Un escudo De caballero ¿Cómo saben Que yo abro La puerta A las damas? Presenta Construcción Rubica Ok, con la rubica Creo que podemos Hacerlo del hilo Tiene pinta De ser Un hilar Vale Ahí va Y en el piso También le damos Vale Necesito un hacha Una mejora de hacha O sea En algún momento Supongo que iremos A una mina O algo Maro Maro en Sama Muchas gracias Maro por tu suscripción En el modo Maro Bienvenido A todos Chavales Vale Voy a comer un poco Porque creo que Bueno No hay problema Obre el pegabio Vale por dos Tenemos otra hacha Vamos a sacar De hecho Quiero romper Este de acá El gigante A ver Cómo cae Si me cae encima Me muero Sin modo que no habrá Tantas físicas En este juego Como para que me caiga encima Y me muera Sería muy bueno Pero Esto lo puedo romper Incluso ¿Qué me da más madera? ¿Cuánto se demará? Esto de encrecer Este tremendo árbol Tengo un 45 ya Cuidado Hola A ver Ok Esto me dio 52 Me dio 7 Pero tampoco es la gran cosa El cacas Bienvenido mano Por el noveno mesecito ¿Cómo andamos? Papi Agradezco un montón Ahí va Vamos a conseguir Un poco así De tablón Para Pero ¿Cómo ¿Cómo es esto? Ah Depósito Vamos a depositar Unos 8 Y también De esto Que vamos a Eliminar todo Cambiar receta Ah Solo puedo hacer Uno a la vez Vaya Vale Que se vaya haciendo eso Mientras tanto Nosotros podemos ir probando Otra cosa Por ejemplo En el pueblo Podemos hacer una plaza De pueblo Que es lo que nos pide Lo que nos viene Pidiendo Es estúpido A ver Vamos a ponerlo Así Color rojo Me gusta Que sea un castillo Porque soy una princesa Confirmamos Hola ¿Tú también vienes De la isla Code Dari 28? Sí De hecho sí Seguro que Esta plaza de pueblo Atrae gente Que busque un lugar seguro Para pasar la noche Deberíamos preguntar Algún visitante Si quiere vivir En el pueblo La unión Hace la fuerza Además Si alguien se muda Quizá Quiera ayudarnos A reunir recursos Ah Ok Ok Entiendo O sea Granja O sea Que lo vamos a poder Mandar a traer recursos Y esclavizarlos Ok 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 Empiezo a entender Por dónde van los tiros Y por qué le importaba Tanto esto Podemos ahora Hacer una pala De momento Todavía no Voy a hacer otra H Incluso Podemos hacer una espada Que necesitamos 5 barras de madera Vale Importante Vamos a coger todo esto Y vamos a dejar haciéndose Estos Unas ¿Qué te gustan? 10 Vamos a hacer unas 10 O sea ¿Qué cosa? Voy a hacer 2 espadas Así que Como quiero hacer espadas También gasto unas 14 Necesitamos mucho más madera Ahora que lo pienso Espérame que también voy a cocinar Lo que tengo por acá 5 Creo que lo demás no lo tengo Y siempre tuve solo un huevo Parece que viene con un huevo A este punto Vale Voy a comer esto Mientras No, espérate Voy a comer esto mientras Para recuperar comida Ah, no me puedo mover Mientras como Si no se cancela Ok, ok, ok Uno más, uno más Vale Por suerte No necesito Beber agua En esta No me pide nada de agua Ni nada de eso Así que de momento Está todo bien Sería un poco más complicado Con agua Ok, ahí va Igual que Minecraft Sí, pero Tiene su encanto Pues no No vamos a Tampoco encapsular todo Como Minecraft Pero No sé Más estreñido Hoy sí, ¿no? Pobre poto Con razón Ni ganas de ir al baño Ni ganas de ir al baño Tampoco Se tiene frío y hambre Pero no tiene ganas de ir al baño Nunca No tiene agua ¿Cómo digiere eso? A ver Acerradero Coger Vamos a agarrar estos Estos de acá Vamos a hacer Importante Una espada Escudo de caballero Necesitaríamos un cordel Que para esto Que para esto Recuerden Que tenemos Los nuevos Esto Necesitamos Uy, espérame Estos son Garra Garra lobuna Para esto necesito Una garra lobuna más Tengo que matar Un lobo más No mames De saber De haberlo sabido Lo mataba Al que estaba Por ahí Cuando estamos viniendo De haberlo sabido Boludos Nunca hice un cofre No voy a hacer un cofre Ahora si me es necesario El cofre Vale Vamos a abrir Dejar por ejemplo El caparazón de momento Creo que no lo vamos a usar Vamos a dejar la seda La pluma Este Tiene que haber una tecla Para pasarlo más rápido Depositar Ah, con la E Soy un huevón Hueso De Nada de No sé No voy a plantar nada De momento Así que Flecha tampoco No tengo ni arco Y no puedo De alguna manera Fusionando objetos ¿Cómo funcionando? Ah, ok Se stackean Necesito otro cofre En todo caso, eh Porque realmente Fue una hueva No me dio casi nada Ah, necesito más madera ¿Dejé la madera? No, necesito madera Literalmente Este árbol está creciendo Me da una pena cortarlo Vamos a ir un poco más grande Quizá Otro más grande Vamos Tienes que matar al dragón Oye, verdad Hay que listarnos para el dragón Lo que quiero son Mejores herramientas Me parece una mierda O sea Son muy lentes Las herramientas La verdad Pero supongo que En su momento Ya me da mejores herramientas Mira, ya a veces Me rompe con Dos árboles, güey Son recontralentos De momento Para esta Para farmar Están muy mal Supongo que En su momento Podré Mejorarlo Pero bueno De momento Ahí De momento No podemos hacer mucho Así que La huevada A veces cuando me maten No sé No sé qué pasa Cuando me matan Si pierdo todo O si Aunque sea Me ponen una O sea Menos un lugar Ah, bueno Por acá No sé No sé qué pasa Realmente Ok, tengo 51 De madera Vamos a hacer Otro más De estos Ah, no Necesito De los tablones De esto Por eso es que no me Vamos a coger esto Cambiar receta Vamos a poner unos 10 Aprox Vale, que se vaya haciendo Ok, una vez Haciendo esto Puedo hacer Creo ya la pala Vamos a ver Para qué sirve la pala ahora Espada corta Escudo de caballero Necesitamos el cordero Así que aún no podemos hacerlo Y aquí también necesito Necesitamos Seda Así que tampoco podemos hacerlo De momento Acá Parcela de cultivo Podemos hacer cultivos Acá que podemos hacer A ver Pueblo De code Derek 28 Pueblo 1 Puedo tener varios Visitantes amistosos Exploradores Amistosos Visitarán el pueblo Vale Estamos en Colgantes de comodidad Los aldeanos Llevarán equipados Los colgantes de salud Y Este pueblo Puede vivir Un aldeano adicional Este es el que tenemos Ahora Creo yo Ok Puede vivir Un aldeano adicional Y Ya Y que ahora Ah Mira Acá hay uno Hablo con Girasol Uy Vamos a Repelar Vamos a Repelar este mundo Muy buena Soy Girasol Me encontrarás En los campos Un placer Conocerte Girasol Es un absoluto Honor Conocerte Me hace falta Un buen sueño Reparador Este pueblo Me servirá A la Verga No tiene suficiente Recursos ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah Este lugar Es mi ¿Qué pasó? Este lugar Es mi zona Este lugar Es mi pueblo ¿Cómo vas a dormir A la intemperie? Vamos a hacerle algo Supongo A ver Espada Pico Hacha Tengo Minecraft ¿Estás bien? No has visto Me llamó por aquí ¿No? Es peligroso Estar aquí Con una tormenta Tenemos que meternos Dentro Si no hay dentro Acá si quieres No tengo más Te acabas de meter A la boca del lobo Le voy a meter a mi casa Ok Pobre Ya es toda Ese es el real Ya es toda Trigo Leche Dejamos Garralobuna Lana Granito Huevo Vale ¿La pala Para qué servirá? A ver si gusta la pala Me da piedra ¿Puedo realmente Hacer huevo acá? Solo me da tierra Hay otro más allá Hay otro más Este es el rosado No sé por qué Quiero tierra De momento Espérame Que me está dando hambre Vale A la verga Es la misma ¿No? Es que era sol Vale Pobrecita Mano ¿También vienes a la isla De Jorgari 28? ¿Qué difícil es moverse Cuando hace tanto frío? ¿Cómo me alegro De tener mi antocha Para entrar en calor? Ok Me vale verga Pero ¿Qué deberíamos preparar? Tenemos cubiertas Las necesidades básicas De comida Recibida En calor ¿Qué es lo próximo Que deberíamos hacer? Mejorar la base Mejorar herramientas Encuentrar comida Mejorar la base Deberíamos preguntar Al visitante Si quiere algún tipo Si quiere vivir en el pueblo Le volvemos a hacer la fuerza Ya hice eso Además Si alguien se muda Quizá quiera ayudarnos A reunir recursos Hombre Pero no hace nada Aún la veo A ver Hola La herramienta es demasiado fuerte Vayamos adentro Ok No entiendo Igual ¿Por qué no viene? Bien huevón Con todo respeto Esto solamente sirve Entonces para ¿En Pokémon? Hola ¿Me puede caer esto? ¿Cagué? Si me cae esto Me cagué Literalmente A ver ¿Aca qué más hay Para hacer nivel 2? Puedo Eh Tenemos que hacer un colgante Pero ¿Sabes qué cosa? Tenemos que ir a cazar un lobo Debería aprovechar ahora Para ir a cazar un lobo De hecho Necesitaré eso un rato Me llevo con un poco más de madera Voy a cazar un lobo Chavales Me voy No me esperen No me esperen Despiertas Es lo que Porque es lo que Un hombre ¿Qué hace? Uy una cueva No me sentré en la cueva Weón A la mierda Su primera vez Me dijo que era Mejoré el pueblo ¿Cómo mejoré el pueblo? Ah Tengo que hacer más camas Ah Chucha Tiene sentido Claro Estamos mucho llevados a dormir Tengo que solamente la mía Hola ¿Un cofre? Un escudo Me importa Ah, para Pero así no veo nada Entonces Ah, vale Este solamente puede ir La mano izquierda Ok, entiendo En todo caso De momento De momento no podemos Porque si no No vemos nada Ese tiene Un Ah, no tiene nada Cordel Vale, esto me interesa Aquí estoy loteando duro Pero No hay más cosas que pueda picar ¿Esto qué es? Por ejemplo Ah, no puedo picarlo Con pico de piedra Este es otra madera Digo, otro A ver esto Vale, esto puedo Esto puedo Claro, eso es granito ¿Esto qué es? Ah, granito ¿Cómo que no? Era granito Pero se ve más oscuro, eh O sea, no Bala ¿Esto qué es? Una seta sorbete ¿Pero ves que esto no lo puedo pegar? Nuevo ticón Vale, acá hay otro más Losa de mármol Mármol Maíz Lana Tengo todo el inventario lleno Ya, aunque puedo combinar cosas Ahí voy a desjuntar Lo de desjuntar me caga Porque realmente Si lo hago Cuando estoy peleando Me muero, güey Podemos hacer una licuadora ahora What the fuck Con mármol Acá hay uno más Yo soy tu salvador, papi Dime gracias Gracias Juni Juni Por regalar la suscripción A mi estimado Esparachín Bienvenido, mano Bienvenido Acá hay otro cofre más ¿Cómo subo acá? La pregunta del millo Uy, ¿esto qué es? Vaya escarcha Ok, parece importante Flechas Ponemos acá Grano de maíz Eh... Grano de trigo Pues qué dejo Ya tengo todo Bueno, voy a dejar este pico, ¿no? Ya que estamos Este pico ya lo reemplazo por uno nuevo Adiós Es una valla épica ¿Podemos subir ahí? Claro ¿Qué estamos en...? Estamos en forno, amigo Podemos hacer si quieres una escalera Ahí va Vale Ahí va Muy bien ¿Qué faltaría? Cuando la valla en las barandas Para no caerme, pues, ¿no? Vale Ahora sí Y subimos Bueno, bien Una mierda, pero Pero Por poder Se puede subir, ¿eh? Quizá haya mejores Y maneras más eficientes de subir Realmente, o sea, no Por ejemplo Este de acá Consume uno de madera Y puedo hacer así, supongo Claro De hecho está mucho más eficiente Cuesta solamente que Diez de madera para subir Ahí subí Acá hay dos Dos copes más, güey Flechas Cordel ¡Uy! Lo que necesitaba Agárralo a una Vale Vaya subidón Ok, tenemos una valla subidón Que de hecho me lo voy a comer ahora Porque Eh... Me vamos a parar como... Ah, pues son dos Un minuto de estamina Ah, esto me refería Ya ves, esto me da estamina Esto me da Quemadura por dos minutos Supongo que será resistencia al fuego O algo así Semida frambuesa Me gustaría llevarla Porque realmente La frambuesa está piola Supongo que el maíz Y todas esas huevas O sea, será mucho mejor Comida que realmente La frambuesa A ver Vamos a comernos la calabaza Un segundo Mano, pero la escalera Está uno Como en Minecraft Agarrar eso ya Como en Minecraft Eh... Como que está uno en la escalera ¿Cuál escalera está uno? No me digas ¿Cuál está uno, güey? ¿Esta? No, está dos Está treinta y dos Pero, a ver La escalera está uno No hay escalera, mentiros Ahí está Nada más Que esto cuesta Dos Ah, no, tres ¿Cómo? ¿Le cuesta dos esto? Creo que cuesta dos Los cimientos Pero después hacerlo más Me cuesta más, creo Bueno, ahí vemos De cuál es más eficiente Pero de momento No sé si bajar ya Tiene que haber una manera De quitar las cosas Que ya puse Por si, no sé Pongo un... ¿Cómo es esto? Ok, son zetas Zetas orbete A la bro La espada ya va a la mitad Porque la acabo de craftear Bueno, me voy Me voy de acá, chavales Tengo todo el inventario lleno Así que... Este ya lo abrí, ¿verdad? Sí Así que muchas cosas Acá ya no puedo sacar Hasta luego Mejora tu mesa Ah, se puede mejorar la mesa Vale, vale, vale Vamos a salir Necesitamos... Bueno, necesitábamos Dos cosas de logo más Pero creo que ya no Vamos a ver si ya tenemos suficiente Según yo sí Y aparte hemos looteado un montón ¿Vino otro más? Ah, no De momento somos dos Bueno, somos tres Vale, acá está Este me lo llevo Vamos a guardar un par de cosas Por ejemplo ¿Qué cosas íbamos a necesitar para...? No, espérate ¿Qué cosas queríamos hacer? Un telar, ¿verdad? El telar... La rueca Necesitamos ahora tablones Únicamente que creo que tablones Inclusos tengo ya hechos Ah, no pasa nada Vamos a hacer unos tablones Unos... No sé, ¿qué te gusta? Diez Vamos a hacer diez Eh... No seas vivo Haz más camas Uy, verdad Más camas Pobrecito Vamos a hacer un lugar acá Para... Para la... Para ella, ya Porque si no se me va, weón Eh... Cabaña doble Uy, una cabaña doble Hay que hacer, mira Para que se sienta como en casa Ahí va, mira Una cabaña doble Vamos Mientras que se va haciendo Espérame, quiero ponerme el escudo A ver Vale, vale, vale Interesante, interesante Pero déjame ponerme la comida de momento acá Vale Empezamos, entonces Vamos a poner así Así Tenemos también Este... Pilares No es importante los pilares ¿Dónde van? Acá Acá Y acá Ah, pues no me he dejado Pared Pared totalmente destruida ¿No puedo mejorar esto? Qué huevada la casa Vamos a hacer otros pilares más Acá Supongo yo Es que a veces no me deja, eh Supongo que tiene que estar volteado Ah, vale Tiene que estar orientado bien Si no, no me deja tampoco Qué huevada Vale, vale Ahí va Así Así Pase uno de siete Que pases de pendejo ¿Y esto para dónde va, weón? ¿Va afuera? Ah, para el techo ya Este ya para el techo ya Ok Así Falta madera Ah, ya ves Me falta madera, gente No es que te lo cobre al principio Lo que te cobre al principio Son los cimientos solamente Bueno, era obvio Uy, pobre pollo Vale Uf Eso es Fortnite No, mano No es que debe estar algún mod En Minecraft Uy, te imaginas que en Minecraft Me voy a hacer un mod Que te lo pongas igualito Este es un mod En Minecraft En Minecraft Vale, la casita Va a estar agotado Para... ¿Cómo se llama? Yo ni me acuerdo ¿Cómo se llama? Un girasol Se llama Creo que una chica Vamos a ver Es que sin hacha Vale, voy a hacerlo Con lo que tengo Mientras Espera, espera, espera ¿Qué cosa faltaba? Esto Esto Vamos a construir esto Y ya estaría, ¿no? Pase 5 de 7 ¿Qué más falta? ¿Qué más falta ahora esto? ¿Dónde va? Esto no lo ve nadie A los dos lados Supongo que será Sí Para, ¿cómo subo allá? Ah, vale Solo este es el que falta Ahí estamos 6 de 7 Pues que falta ahora Ya fuera bromas Ah, no mames Esta partecita de acá Es una fase Ahí está Ah, ahí está Construcción Eh, espera Voy a hacerle su cama Para que no se me vaya Que en realidad Todo piola Tú dices Ah, qué bueno eres No, yo la voy a explotar Ahí está Mira ¿Dónde está? Le voy a decir que es su cama ¿Qué tengo que poner acá, no? Cama de Es que es un aldeano Ok, creo que la tengo que recolectar Ahora sí Venirlo de verte Llevo todo el día trabajando Como una mula Creo que Pasaré una noche En tu pueblo Ah, vale, vale, vale Vale, pero como le digo Así como es Oye, es tu cama Tu, 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 tu La luz ¿Qué luz? No se me escapará esta vez Espera, espera Espérame, espérame Espera Que tengo todo elimetro lleno Espera ¿Y cómo sé que ya es de ¿Cómo sé que ya es del pueblo? Viajar por ahí Está muy bien Pero sabes Eh, lo que es mejor todavía Tener un pueblo Al que puedo llamar hogar Ah, aquí es recién De alguna manera Vive en mi pueblo Mi propio espacio Estaría muy bien ¿Hay un hueco para dormir? Sí Siente como en casa Vale, ahora recién le pongo Cama de girasol Ah, ya está la cama de girasol acá Ya, vale, vale, vale Ok, entiendo Vamos a coger esto Voy a hacer otro Oye, tienen que darme mejores Este Mejores cofres Este cofres es una mierda Literalmente no No cabe nada en este cofre Ah, de hecho Uy, por putearlo ya ni está Acá está Ah, ya hay otro ya Nudo raíz No, te pases de pendejo Mientras estos No sé ni siquiera Qué es el nudo raíz Ok, dejamos un par de cosas Eh Vale ¿Qué necesitaba para el telar? Tablón y madera Acabo de dejar tablón Puta, qué huevada Necesito todo Ah, y necesito otra hacha Antes de salir ¿Cuál? Para lo cual no tengo madera ¿Verdad? No te pases de pendejo No dejes nada de madera Acá hay madera Ah, no son tablones estos Puta, bueno La llama puede Pero aunque la llama Puede dar madera, ¿no? Y ahora era para ir Mejor, ¿eh? Voy Esa habrá ido Es temporal eso Tablón Es temporal La La Ah, no, ahí está Ahí está Vale, esta vez no se me escapa la llama Loca, eh Bueno, el escudo sirve de algo Si me vale ver Si quieren vengan No lo voy a mechar todavía Porque Porque hay madera What the fuck Porque hay madera tirada acá Va a ser la misma La misma llama, ¿verdad? Vale La luz La luz La luz La luz Entra la luz No me digas Se me pierdo la luz ahora Lobo de mierda ¿Dónde la luz? Caba, dice Cabo ahí ¿Traje de pala? Puto, menos mal Pero acá no es ni caga ¿Dónde? ¿Dónde está el luz? Ah, acá Lana No, nada que ver Está abriado por otra cosa Caga, mano Caga En el arbusto Acá Acá Al lado de la calabaza ¿Esta? ¿Esta calabaza o la otra? Acá hay Hay cosas Hay otra más Está raro el Minecraft Hermano, te están bloqueando ¿En serio? Yo solo saco tierra Nomás Ahí se paró Creo que se ha hueviado Porque había otra llama Hace un rato acá No es para la llama Nomás Dice No sé por qué te hacen caga Yo recuerdo así Viste Cuando ves a un Alguien que recién juega Minecraft Tiene tus diamantes A la lava Te da nederite Así No le creeré Este me sabrá Ahí ¿Por qué me iba a trolear No este mensaje? Me quería ayudar Igualito Vaya Escarch ¿Esto qué era? Pero como El hambre De aumentar Ah, de resistencia Al calor Vale, vale Pues en vez de armadura Creo que te ponen eso De resistencia Al calor Así Hay que pasar las arañas Ah, pero te he dicho Necesito arañas Vale Porque voy a necesitar Para el telar Así que importante Ahora arañas Oye, qué huevada Ahora necesito madera Entonces con la mano Voy a tener que sacar madera Realmente No puedo tener Nada en la mano O sea, no puedo Vale, con esto no va Para el pvp Para el pvp Buen estar este Se, o se Estaba recatando el paranómico ya ¿Y cuánto puedo estaquear acá? ¿También 64? Sería la cagada No No puedo Estas de acá tendrán Estas son más delgaditos Acá igual en el piso Esto se podrá Vale Tengo hambre A la verga Pues tengo chuleta Bien un huevo en mi cuerpo Para no comer chuleta Tengo hambre A ver Una chuleta más Creo yo Vale Ahí va Cuera, cuera, cuera Cuera bien Cuera regular Cuera regularcito Ok, está la casa Me llevo más frambuesa Por la duda Para tener siempre De hecho me voy a empujar una Ah, eh, ah Ahí va Ok, seguimos entonces ¿Qué tal? ¿Todo bien? Contar las cosas que has recaudado Me llamo, eh Bujía Si te Ah, mira Es otra Esta es otra Bujía Si te gusta construir cosas Las manualidades Cuenta con mi ayuda Eh, si eres como yo Te encantará Que las cosas funcionen A la perfección Este pueblo parece perfecto Para disfrutar Una buena noche De relajo De descanso Decían La verdad es que Una buena noche Podría pasar La verdad Una muy buena noche Porque son enfermos Y digo, oye Vas a pasar una buena noche Conmigo Que vive en mi pueblo Porfa Me gustaría trasladarme Pero tu pueblo Está abarrotado ¿Cómo abarrotado? Si mejoras el nivel Del pueblo Igual hay espacio Para mí Ah ¿Cómo mejoro La estupidez esta? Ah Ok Para ¿Qué necesito? Recompensas de nivel Mejorar el pueblo Ah Ok Acá dice Mejorar el pueblo Requisitos Eh Añade elementos Para aumentar La puntuación del pueblo Tipo de madera Que suele encontrarse En las praderas 3 de 15 ¿Cómo tipos de madera? Una piedra corriente Que se encuentra En las praderas Recolecto Eh Recolectores A sueldo Solo necesitas Madera Dice O sea Como que Yo tengo que tener Madera en mi inventario O sea Por eso no quiere Tan mamona Puta En esta madera Yo hasta Para mí A ver Por eso me estoy Pobre Pero por eso ni Ok Vamos a ver Ahí va Vamos a sacar Un poco de madera Entonces Vámonos Eh Para allá Que parece que hay Hay Se han tumbado Unos árboles Papiola Vale Chévere Una maderita Sería únicamente 14 ¿Cuántos tengo? No decía Cuántos tenía Vale Eh Para Ya no me sale ¿Cuántos tengo? 11 Ahí no Aún no voy a entrar Esa cueva Creo que es otra No es la que estaba Por acá No sé si se rellenan Las cofres No creo No tendría sentido Si se rellenan Las cofres Ahí va Con ese ya llevaría Ya llegaría Supongo yo Oye Por cierto Otra espada No me vendría mal La espada esta Está que se me rompe A ver Con cuidado 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 Mano Es una serie No digas serie Que yo nunca la cago A ver Este De hecho Cuando estoy teniendo Mis relaciones Digo Ah Esta es una serie Así nunca acabo Gente Este es la El ¿Cómo es? Este es el Hack Para no ser precoz Está ganando Una proporción Esa es la Con razón Con razón Dice Vale Supongo que ya Ya querrá Digo yo Ah Por cierto Tengo dos corazones Extra ¿Y esto? ¿Cómo así? A mandar Pues sigue Hace frío Por acá Ojalá me hubiera traído Algo bien picante Para entrar en calor Puedo llevar Puedo llevar Algo pide En mi pueblo Mi propio espacio Estaría bien Tu pueblo No satisface Mis necesidades ¿Cómo así? Parece que tu pueblo Está demasiado Abarrotado Como Como para Como para Vivir en él Ah Vale Espérate 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 No te necesito Poner acá Madera ¿Verdad? Ah Necesito Granito Está madre No puede ser Todos piden Este Dame un gacha más De última Vale Vamos Oye Granito Puede ser Gente No puede ser El interés El interés De la gente De acá O sea Que porque no tengo Piedra No tengo madera Me ves cara de pobre Cara de hamburguesa Un O sea Porque tengo cara Mi lenguita afuera Con mis ojos Para los costos Soy un huevón Soy que no soy un huevón Uy Mi casa Ah Vale Acá está Mejor a pueblo Ahí está Ahora sí No viene detrás de mí Ya no quiero nada Y si yo no quiero nada ¿Qué pasa? De hecho ¿Qué pasa? Voy a llamar A nuestra gira Sola Que estaba acá ya Oye ¿Por qué vienen puras chicas? ¿No viene un hombre? No, no quiero Viene mi pueblo Sería muy agradable Poder quedarme En un sitio nuevo Tu pueblo No ¿Cómo que no? Para vivir tu pueblo Yo me encargo Fara ¿Cómo que no? Ah Mejor de pueblo Ah Recién ahora Necesito más tablones Y granito Puta No, no Todavía no ¿Qué quieres hoy? Reconchela Repu Papi Ya quisiera ganar plata Como tú Sin estudios Pero gozando patrocinios Y no quisiera Jaja Crégame un oloro Crégame un oloro Crégame un oloro La verdad que sí No me quedo ¿Para qué tengo que no? Si, sí Eh Para Quiero Únicamente hueso ¿Para qué quiero hueso? Me sirvió para algo después Supongo Vale Esto y granito ¿Eh? Pan, 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 pan Mano ¿Creen que eres gay? Están seguras ¿Creen que eres gay? Bueno, no tiene nada de malo ¿No? No tiene nada de malo ¿Qué? O sea que Porque me gusta la piña No vaya soy este Pendejo Este me no tiene nada No tenía Mucha mala Uy, me estoy Me está dando hambre O sea, pero en el juego ¿No? En la vida real En la vida real No importa Voy a comer Voy a comer Mi Mi pollito Mi pollito Mi pollito Ahí va Ahí va Ahí va Vale Ah, también he arrosado Ah, madre Oye, voy a hacer mi granja con ellos Ya la di Ya la pico Voy a hacer mi granja con estas buenas Ok Bueno, pues Ah, espera Piedra, 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 piedra Estaba 20 de piedra Se ponía a bailar Para ahora que hacemos más Vamos a poder hacer nuestros trends de TikTok Es para eso que estoy haciendo todo De hecho No importa poner una Bienestar No importa que la aldea crezca Quiero hacer trends de TikTok Mira cómo se protege Cómo se defiende Son personas que se Totalmente independienten Mira, un pico Pico roto No puedo, mejor No puedo, este Voy a empezar a usar estos En todo caso Para que se vayan gastando Porque necesito piedra Justo ahora Oye, pues no veo que la piedra Se reponga No mames Me estoy empezando a asustar Porque la piedra no se reponga Eh, 17 Tres más Igualmente debería llevar extra Por las dudas Esta pieza es la que tiene Vale Vale ¿Qué quieres hoy reconche? La repug... Mano, ya va a ser enero ¿Estás listo para salvar el verano con buenas ideas? Ando ready ¿Qué pasa? Eh... Ah, no Este era el emote Bueno, pues que no escuché Bueno, no entendí Ando ready, chavales Ando ready Ya salvé el invierno Primavera, otoño Ahora falta verano Ahora falta únicamente verano Vertuano 20 Tengo... Uy, no me digan Ah, 27 Suficiente, digo yo Ahora sí, por favor, eh Como me diga que no ahora Esperame Mejoramos Ah Ah, tablones Son tablones No dije nada No son madera normal Son tablones De hecho, ya tenía listo Y vamos a dejar un par más haciéndose Pobre hamburguesito Ok, ahora sí Mejoramos el pueblo Mejoramos Vamos Level 3 Pueblo Fuf Ok Ahora me voy a mejorar el pueblo Ya me pide Un montón de huevadas Eh, bailemos 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 Ahora sí bailamos todos Qué chévere Nuestro solo Nuestro dueto Dueto de cuatro ¿Por qué me dejan? Estábamos todos fiola Espérame Ahora sí vive, vive, vive No, espérate, espérate Puta mano Vive en mi pueblo Mi pueblo y fácil sería muy bien Sí, hay un poco para dormir Gente de común en casa Eh A ver, ahora Convengamos Ahora Marisol El sol era supuestamente Genial Es genial poder Defiéndome 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 Amar, defiéndome bonito Hola colega Eh, tu pueblo es increíble Me gustaría ayudar a mejorar Todavía más Así que si te ocurre cualquier cosa En la que necesitas ayuda Dímelo Soy un soldador papi Dime gracias Trabajemos en tareas Hablemos de tareas Tienes algo para mí Vamos a explorar Ayuda al pueblo Tarea de recursos Trae Rafina madera Rehunde recursos Cercanos Vale Dame un banco De fabricación Para fabricar Mis herramientas Y iré a explorar Mientras No estás Como un banco De fabricación Me llevará un día entero Esperando para encontrar Algo útil Eh Un banco de Un banco de Ah, ahí está pues Ah, vale Ya tiene su propio Ok, ahora tú A chambiar Vienes a vagar Seguramente Gracias por la invitación De tu pueblo Me encantaría Echar una mano Así que si necesitas Que te ayude Con algún trabajo Solo dímelo Pues Hay un trabajito En el que le puedes Echar una mano O sea, pero para Recolectar pues, ¿no? Malpensados Claro ¿Qué me cuentas? Ayuda al pueblo Por favor Vamos a traerte Recursos también Y ¿Qué cosa? Tú también Traes recursos De momento Ok Hay un banco De refinería Así que Tú dale Ahí hay uno Puedes usar Si usted desea Ah, espérame Déjame Déjame Que te lo deje Ahora sí Acá hay uno Acá hay uno Girasul siempre Me pregunta Por tecnología Experimental Para granjas ¡Oh! Le sabe ¿Cómo va el trabajo? Acaba de empezar A trabajar Ven, dentro de un rato Vale, vale Mi mamón Lo acaba de mandar Oye, pues ¿cómo vas ya? Ah, madre Vaya Este pueblo Empieza a tener Muy buena pinta Ahora quiero Vivir aquí Si quieres Atraer a alguien Con Miau Como miausculos ¿Quién es miausculos? Necesitarás muchos muebles En lo que pueda subirse A ese gato Le encanta Ganduliara Le encanta Glanduliara No, la glándula Le gusta la glándula Sudorípara Pero, pero, entonces ¿Qué cosa hago? No entiendo Taburete Iluminación Almacenamiento Para, nunca hicimos El telar Puede ser que así lo hagamos Que mierda Espérate ¿Qué es lo que hace Esta chica? Ah, solo hay una De fabricación Este es diferente ¿Este de aquí qué es? Ah, no, que hay otra de fabricación ¿Cómo que no? La chica puede venir acá A usar estas cosas Ok, el telar Eso trae más ¿Hay alguna manera De mejorar esto? Depósito rápido Eliminar todo Mantener No, no sé cómo De momento no sé cómo Es como una mezcla De sims Con minecraft Mano No hay mundo libre Pero este es mundo libre ¿No? A ver Ahí va Vamos a poner el telar En el cuarto En la casa De las chicas A ver No, esto va a ser como Que un lugar De fuera de cámara Oye, agradezco la supe Por las puras No somos tus patrocinadores Y aprovechando este mensaje Papi Chama XD El patrocinador oficial del canal Papi, te lo presento Este mensaje Cáchame ¿Quién? Ah, parté con mi Él ha dado su sub A Sim De Nico Pucha maria Le cayeron los sims A Nico 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 Huye Yo lo detengo Yo lo detengo Nico Tú huye Huye por tu bien Necesitamos Colgantes de salud Tres de hilo de seda Uno de mármol Y uno de caparazón Vale Hilo de seda Necesitamos Más Eh A ver Espera un segundo Tengo ya mármol Tengo ya el caparazón Si no me equivoco Oye, verdad No tenía esto Si no me equivoco Deberíamos Acá tener Uno de seda Vale Mármol Aunque no sé Cuál es la diferencia De losa de mármol y mármol Y El caparazón El caparazón No sé cómo lo conseguí No me acuerdo Ok Ahí vamos Necesito solamente Uno más Y En teoría me pongo El colgante El colgante Igual no sé cómo Me lo pongo O qué verga Vale Esto Entonces Este de acá Lo puedo hacer ¿Cuál es la diferencia Entre este y este? Levanta el ánimo Un momento De salud máxima Eh Un empujoncito Vale Este no Este me da más Vamos a fabricarlo God Este de acá ¿Cómo me lo pongo? Equipar Ah Puedo tener cuatro De estas Y ahora tengo Cinco corazones No tenía cinco Ya antes Bueno Tengo cinco corazones De momento está bien Supongo que solo Podría llevar uno A la vez Ahora Otro carácter Que podemos hacer Es la licuadora Que va a empezar Preparar las bebidas Para curarte Y Eh Reforzar Atributos Vale De momento No sé Si quiero hacer esto Todavía No es que el PUE Este muy difícil La verdad Convengamos Tenemos muebles Me gustaría Hacer este cofre Por ejemplo Y para esto Necesito una Nudo raíz Se puede hacer acá El nudo raíz Cordel Cuerda Nudo raíz ¿Cómo hago un nudo raíz A todo esto? A ver ¿Qué es esto? Objeto De cristal Cocina De cabaña De madera Ámbar en bruto Lingote de hierro Ah para esto Necesito hierro A la verga No pues si vamos a necesitar Entonces hierro Encimeras Anchas Asientos Iluminación Construcciones Ya podemos hacer Una cabaña Más grande Creo cabaña doble Cabaña sencilla Cabaña amplia Y cabaña con No sé qué cosa Cabaña amplia Deberíamos empezar a hacer ya Una Cobertizo Ya tenemos ya Cosas así ya Pero bien construidas No con paredes Destruidas Voy de momento Es que no sé cómo hacer Loza de mármol Y vara Vara de nudo Raíz Marcador Vamos a poner un marcador Acá porque Así no me pierdo A ver Esto va a ser casa Y confirmamos En el pueblo Sale ya El Vale vale Este es como casa Me costó de pierna Así que no es nada De otro mundo La espada Si quiero hacer otra Por cierto Ballesta Ok Cordel Y vara de madera Y vara de madera Necesito hacer vara de madera Acá Importante Todo lo que Todo lo que pueda hacer De hecho Vale Unos Veinte No sé Mejora la mesa Mejora la mesa Esta de aquí Banco de mejoras Tablón Y caparazón Un componente de fabricación Que sueltan los Girangrejos Entonces tengo que ir a explorar Tengo que ir a explorar Entonces gente Pero me voy a ir Con un par de espadas Y un par de cosas Y tengo que dejar También cosas acá Eso no lo quiero llevar No 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 Vamos a dejar Un par de cosas También acá Que es este No sé Granito lo llevo Por las dudas Pero este tipo de cosas Por ejemplo Pues no sé Por qué no se stackean No tengo ni idea Por qué no se stackean Está medio bugeado No sé si hay una manera De juntar Con M acá Hay para juntar Acá sí hay para juntar Mira Ahí me va seguramente Liberar Ah no No dije nada No me libero nada Acá Juntar Se va a juntar esto No se junta nada Que mentira Vale Antorcha importante Barra de madera Ahora que la vamos a usar Para Debería llevar ballesta Pero necesitamos un cordel Y para el cordel Necesitamos fibra vegetal Y esto creo que sí lo tenemos Ya tenemos justo 5 Vamos a hacer Un cordel Mientras tanto Escudo Ya tenemos el colgante Vamos a hacer Otra espada Uno nunca sabe Vamos a ver O sea que se vaya haciendo Ahí va Me lo llevo Y Con la ballesta Necesitamos ahora 5 más de estos Vale Vale Ahí vamos Y vamos a ir Poniendo las flechas Que ya tenemos por ahí Igual no sé Cómo va El tema Pero Me faltaría solamente Una vara más Puede ser Y hago otra espada más Para irnos ya Recontra preparados Vale Nos vamos entonces Hacha Ah pues el hacha también Otra hacha más No me vendría mal De hecho Otra más Así de importante Son las hachas Otro pico Ya que estamos Y me voy ya Pero Tengo comida Tengo todo Mira puedo hacer flechas Ahora con madera y pluma Ya se ve que la pluma Iba a salir para eso Pero no hay problema Porque tengo acá 27 flechas No creo que necesite más Y si si Cague Mira que tengo dos más Vale Nos vamos pues Hola Lo senté Huevón Vale Tapuela Me gusta Tiene que haber una manera Más rápida De recolectar comida O automáticamente Lo necesito Pero ya Nos vemos Nos vemos chicas Regreso mañana O no Voy a ir para allá Ahora Que nunca he ido Pero tengo todo ahí Como este Nublado El mapa Nos vemos chicas Ah tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Según Pero no No cocine esto Vale Uy Estaba con hambre Mi personaje Pobrecito Hay un lobo ahí Queremos Meternos al lobo Pero no te asería Ah vale Estos son importantes ¿No? Estos son los justos Los que necesito Con la mano Vale Claro Estos tan caparazón Vale Ok Necesitamos tres más O dos más Creo de estos Necesitamos cosas del lobo Bueno Vamos a tratarlo igualmente Que me caen mal Ok Comida del lobo A ver si viene este metamaker Uy está que se pelea con el cangarejo De hecho Los dos no quiero matar yo Puede ser que no se maten entre ustedes No me quieren meter tampoco Le dan Mongol Puncha su vida Sato madre No mames Lo mataste tú Bueno igual me lo dan Ah si igual me lo dan Entonces vale Verga Puedes matar tú Si quieres Me cansaba yo Weo Vale ¿Esto qué es? Seda Ok Necesito un caparazón más Sin embargo Tengo únicamente dos Con uno más Ya llego Aunque para mejorar Eh La raza No para mejorar La aldea Creo que necesitamos más Si no me equivoco ¿Qué horas en Perú? Uy son las seis Faltan media hora ¿Verdad para el Hace frío? ¿Cómo que hace frío acá? No me digas Que así es más difícil Pepear Uy arañas Escucho Uy si Tengo frío Porque Ah que ya están los nevados Puede ser que tenga esto Que me da Que me da resistencia al calor Tengo algo que me da resistencia al calor Más no al frío Debería irme de acá Aquí aún no puedo venir Al parecer Ni siquiera con la antorcha Me deja ir Me está bajando a la vida Vale No vamos No puedo moverme Muy bien que digamos Vamos a lo mejor Para Arriba Entonces Vale Vale Tiene que tener un frío Ala pues No es como Voy para allá No Acá ya estoy de chile Uy La cuba Se me va a romper Para hacer otro Bueno Pasa el nombre De datapack También quiero jugarlo Daría peor A ver Ahí va Ahí va Entonces gente Necesitamos No importa si hay un lugar Como que caluroso Puedo ir tranquilamente Un apuñito Puedo ir tranquilamente Porque tengo una fruta Que me ayuda A resistir el calor Más no el frío Y no sé si Solamente tengo Que llevar frutas O en algún momento Me darán armadura O algo Voy a estar cocinándose Acá un segundo Esto Vale No tengo más para Amazorca La verdad Y si no me equivoco Solo me queda una espada Hay tres hachas Eh A ver Vamos a hacer otra espada Antes de irnos Y Es importante El escudo Que me parece que necesito Un cordel Me parece que necesito Cinco De fibra Que me parece que ahora No tengo La fibra está medio complicado Porque es solo sacando Este que tengo cuatro Nomás Es sacando Si no me equivoco Las Este Acá están Las calabazas O hay otra manera De conseguir fibra No sé Acá hay trigo Mira A ver si Esto me da Ah También me da fibra Uy Luz 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 Espérame Luz Espérame Espérame Agarra Estúpido Agarra Me esperará La luz Cañón En leo Oye ¿Se podrá hacer TNT acá? A ver ¿Qué era lo que necesitaba? Cordel ¿Verdad? Me queda cordel Weum Si vale Cordel Vale Voy a comerme Uno de estos Uy Y debería dejar Un par de cosas Acá tiene cordel Más huevo Ok Escudo rápido Tablón 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 Rápido 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 Escudo De caballero Y la espada Ya la hice ¿Verdad? Vale Me voy Voy a dejar esto Ya ni sé Que dejar Me voy No estaba El huevo Ah la comida No la comida Ya la agarré Va Vamos Ahora si no se me escapa La llama Si ando realmente Ready Esa casa Esa casa No fui Que no nunca Ahora si atento No importa si hay un lobo Tres Cinco Cuarenta Lobos Corre Luz Corre Nos van a matar ¿Dónde es que es para el cofre? Es para el cofre Huevón ¿Cuál llama siempre lleva? Oye ¿En qué trata eso? No te le creas Es un Minecraft Es un Minecraft ¿Es Minecraft? Sí ¿Es que es chévere? No te acuerdas de ground La verdad es que está bien chévere A mí sí me gusta Te recomiendo Te quites Y unirte a mi mundito Ya no normal Pero en la noche Pero en la noche Yo voy a jugar Vamos Mundito nuevo Eh normal Otro hay un lobo Que me quiere cachar Sí Lo echar así No hay armas como Fortnite Sí, sí Pero ahí ballesta Porque tengo que se mechan como el lobo What the fuck ¿Esto es un solitario? Sí Dime No, no Porque lo voy a hacer así nomás Pero igual No surres así Porque te escuchen igual ¿De verdad? Sí, sí, sí ¿Por qué lo voy a matar a Ailer? No te he dicho nada ¿Por qué me peyes a ver? ¡Vamos! 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 pico god aunque están medio rotos los picos o sea, rotos de que no sirven prácticamente oye, que huevada igual el que dejo que manera esto de todos son iguales, ¿no? te lo dan con la misma resistencia como ni para poder picar una huevada necesito calabaza antes de regresar a casa es importante a ver si puedo lo tirar algo más realmente no me conviene pelear con esos cojudos la verdad mano, me llega me llega el van pero me llega al pene mejor el van pero me llega al pene uy, ¿qué pasó? el mensaje es muy largo pero no puedo leerlo uy, agua, ¿podré nadar en este juego? a ver, ¿qué es lo que son? es lo mismo, es lo mismo ¿cuántos bichos hemos visto ahora? tres nomás bueno, cuatro con la araña si puedo nadar más horrendo como nada puta, corre, 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 corre ok, vamos a acercarnos ahí ah, no, bueno con los humanos claro, ya son seis con estos humanos acá ahora si me lo salgo ahora así me lo salgo a mierda como se me rompe el asku ahora se me rompe el asku Uy, headshot Ok, hay una katana ahí puede ser Bueno A ver, pues esta espada supongo que estará rota casi Hay que quitar todo lo que ya me están dropeando Está hecha mierda Recoge la flecha Mazorca de maíz Y vamos a ver que tenía su cofre Maravilloso Cosas que ya tenía Ah, lo máximo es 30 creo gente Mazorca de maíz Pero esta es ya cocinada Y tierra Tal que quiero tierra No, pues ya tengo muchas Flechas creo, no sé si dejará el pico El pico también me lo puedo dar en cualquier momento Bueno, nada de acá de hecho Podría usar la espada si se quiere Ah, la verdad que no cae O sea que es una romba Y agarra la otra así Al mismo hueso y meterlo lleno Tengo 30 huesos seguramente Ah, vale, ya está No sé para qué sirve el hueso Pero es lo máximo que puedo tener 30 Así que me voy Mano, va a comenzar el pre-show de los Game Awards Me vale verga Así que Para hacer crecer planta Dice Uy, ¿y esto? Ah, pensé que era una casa Este lugar tiene que ser de caldo Ahora apostamos Parece un desierto Tiene que ser de calor Voy a comer un poquito Para que no me hambre Sales tú, dice ¿Cómo que salgo yo? Vale ¡Pam! Pobre pollo, weón Allá al fondo Mira lo que hay, weón Oye, debería haber una manera más fácil De regresar a casa Igualmente Que es lo que quiero ahora Regresar corriendo En Minecraft ¿Cómo regresamos? Es igual, ¿no? ¿Cómo regresamos en Minecraft? Yo no me acuerdo Uy, un Geyser ¡Hala! ¡Qué chévere! Pensé que íbamos a morir Uy, todavía no muero en este juego Ahora que lo pienso, ¿eh? Uy, no, bichos Vale, cuando está el vulnerable Le escondo, le bajo más Ahí Aprovechamos Ok, caparazón Pero Caparazón de arena Estos son diferentes Estos no me sirven tanto Que digamos Y de hecho No debería ya alejarme tanto Si No tengo tanto Para loftear espacio En el inventario Ojo, cuidado Estos son A la brega Aguantan 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 Tanto Aguantan 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 más Acá Estos son como Más niveles Ok ¿Qué dejo, gente? La carne Esta Semilla De guindilla Que supongo La guindilla Debe estar medio pro Muchas gracias Kevs Por la suscripción De séptimo Mese Me regreso Me regreso Gente Me regreso Porque acá Creo yo Que no tengo futuro Y un perro Allá encima De A la brega Me voy Guíate por las rarezas Claro, claro, claro Son épicos Estos de acá O sea, tienen que ser Encima es Semilla O sea, que esto de aquí No es que solo es Seis de estos Y me lo como Sino que de aquí Van a salir cosas épicas Según Según yo Al final De repente no sale nada Pero No confío Ahí abajo Vamos a uno más Y regresamos Bueno Habrá una No Ni siquiera Para buscar una cueva Ahora Porque realmente Ni espacio tenemos Regresemos Y buscamos Un caparazón Que nos falta Solamente uno Bueno, que hueva Acaricia los pollos Ah, cuando acaricia los pollos Me da huevos Si no me equivoco ¿Puede ser? ¿Es Roblox? No No, de hecho no Yo cuando De hecho Cuando vi La primera vez Roblox Pensé que era un juego De Lego Digo, ah, mames Lego sacó juego Que hueva Yo también te puedo dar ¿Qué? ¿Qué juego es? Es una versión De Fortnite Que sacaron Pero en survival Con colaboración En Lego Que la verdad Es que está muy piola Te recomiendo probarla Y pueden usar el código A la verdad Uy, este huevo es Ah, no puedo llevar más Uy, espérame Este pico es Este pico está mejor Que el mío ¿O cómo sí? Porque está en verde ¿No puede ser? Ok Bueno, ya ni sé Ojo Una belleza También había acá No, pues está Media rota Ya Vale Me voy así nomás ¿Dónde era? De frente De todo Ok ¿Y en el agua Abajo habrá algo? No sé Ah, ya ¿Hoy sigues teniendo Código de creador? Claro Es código Darik28 ¿Por qué crees que me llamo CodeDarik28? ¿Por qué crees que Se creyeron que era pro Wey? Se creyeron que era pro Cuando gané lo de Fortnite Porque Mi nombre era CodeDarik28 ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Vale Justo Estaba Tres de estos Vale, me voy Vale, excelente De frente No hay un botón Para ir Para caminar Automáticamente Como en Fortnite Normal Pa, 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 pa Mano, no entiendo ¿Por qué? El 28 Para mi primera canela Pues Inverde Mi primera canela ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esto? ¿Cómo veo? Ni siquiera la Ah, sí hay coordenadas Sí hay coordenadas O sea, sí hay coordenadas Qué huevada Yo estaba Este Bueno, está bien Bueno, yo no sé El día 28 Ni cagando Ni cagando Puta, ya Me vio el lobo Weo Ni siquiera Ah, la verga Hay dos encima ¿Qué pasó, amiguitos? Estos humanos Si no fuera porque Se me va a romper la espada Ah, ya, bueno Tengo esto Más farmeado Más farmeado Dame algo Peco jugo Tocamos Fanta Arrubó Me voy Solo por romper Sí, pero no hay nada Adentro Vale, me voy De frente Vale No había nada No había nada adentro Pensé que capaz Era como un loot No sé ¿Qué cosa me pedí ahora Para subir al nivel 3 O 4 A lo mejor dicho La aldea Y quiero ver ahora Si realmente vale Tener a los aldeanos Como esclavos Porque según Ya se fueron un día Así a recoger Ah, a ver qué fue A ver qué recogieron Quiero pensar yo Que han traído cosas buenas Y no, las despido ¿Puedo botarlas de la aldea? ¿Está fuera broma? No sé si me dejarán botarlas De la aldea No por mamón, eh Pero bueno Ok, lo que necesitaba Si no me equivoco Era No, esto no Creo que era para esto Para mejorar la aldea Si no me equivoco Necesitaba 3 de caparazón Sé que para algo Nudo raíz Madera robusta Que se encuentra en cuevas Ah, ya sé Cuál es la nudo raíz ¿Para qué quería, gente? Yo no me acuerdo Ah, para mejorar la mesa Para mejorar la mesa Esta de acá Tablón Vale, tengo Solo que me falta tablón Es fácil de conseguir Aunque no tengo madera Así que ni tan fácil Tampoco Vale, según yo Si mejoro ya La mesa Voy a mejorar herramientas Y voy a poder mejorar Este De repente ya me piden Hasta hierro O cosas así Estaría bien La verdad Me hace jugar también Un poco más a Van Hain Que otra cosa Van Hain era así Más o menos Como que tenías que Me cerrar las mesas Y ya a partir de ahí Como que según YouTube Estabas OP Nos paramos en la mesa Eres una mierda Dos horas más de gameplay Después lo grabas de nuevo Y así A ver ¿Cuánto me pide? Era 10 Ocho Tengo 0 Pero creo que tengo Algunos guardados Tengo mi guardadito Creo Ah, pues no tengo nada Soy un pobre Voy 3 Vale ¿Usted qué se hace? Chévere Tuticón Dice Pero en Van Hain Era más difícil Y más farmear Sí, la verdad Es que sí Acá Al menos tenemos aquí Como mis compañeras Estas Que de hecho No sé dónde están Creo que se fueron A recolitar Ahora sí Vale, está bien Que le chambee Ah, no, acá está A ver Una vez visité Una ciudad llena De pantallas Y hologramas enormes Era como una ciudad Del futuro ¿En qué puedo? A ver, ¿cómo va el trabajo? Acabo de empezar a trabajar ¿Cómo acabo de empezar a trabajar? Un día Mejoramos Ahí va ¿Qué pasa? Tal vez podemos hacer herramientas De más calidad Si mejoramos el banco de fabricación Vale, eso es justo Lo que voy a hacer Ah, vale Hacha forestal Y ahora es hacha Que me pide huesos Y vara de madera Que por cierto Puedo hacerlo Así que voy a permitirme El lujito de tener esto Vara de nudo raíz Ok, parece que tengo que ir A las cuevas Podemos hacer un Colegante de serenidad Aumenta la resistencia A temperaturas cálidas Ante el calor Mente fría Pero necesitamos Caparación de arena Mármol Y hilo de Vale, vale ¿Qué más? Podemos hacer escudos No, antochas normales Las flechas lo de siempre Ok, me gusta Vamos a hacer una espada Nomás antes de irnos Una espada Voy a sacar con esto Supongo ya que No entiendo Es que pega más No pega más Porque pega dos Igual que es más rápido Da más Ah, a ver ¿Hay alguna manera ¿Hay alguna manera De mejorar esto? No, no No se puede mejorar esto Creo Ok, va Es para la otra madera Nomás Ah, es lo mismo Pero para la otra madera Ah, no Es que es esta No, no dije nada Estaba usando la misma Es que sí Debería ser más rápido No creo que sea Lo mismo Pero solo te sirve Por una madera más Ah, bueno Baja tres Tampoco no es la gran cosa No es la gran mejora Uy, baja tres En lugar de dos Aguantará más Sí, aguanta más Aguanta más Unos Ok Pues sí Porque si no Me iban Me iban a Bueno Voy a gastar las hachas Estas Claro Esta aguanta mucho menos Estas Estas de acá Ya con un poco Estas que sufren Vale Vale La mierda Con odio Le digo Lo puedo empujar What? No, pues pégale We ¿Qué quiero empujar eso? ¿Eso podría ser pvp? ¿Eso me baja vida? Si alguien me lo empuja en la cara Ok Necesito hacer madera de nudo Raíz ¿Cuánto? No sé Voy a sacar todo lo que pueda Gente ¿Qué juego creen que gane el goti? Gente Fuera bromas A ver Y ya Depándonos de todo Este Fanatismo ¿No? ¿Cuál crees? ¿Qué juego crees que se considere? Que consideras tú Por lo dicho ¿Qué merece el goti? Obviamente Quitando minecraft ¿No? Porque bueno Minecraft El real goti De frente a puesta Vamos a sacar este Zwicka game Ah, por favor Zwicka No, no mames Free Fire Toda la vida No, pero tiene que ser Juegos que hayan salido Este año Balthus Gate Luego por Fortnite Dragon City Dragon City También Me encantó Los diálogos De Dragon City Deposita Deposita para ganar A ver A ver Me meto acá A ver Cómo fue Vámonos pues Vámonos A ver Aguanta un montón ¿Cuántos esto me dio? 5 Vale Hay que buscar más importante Esto Solo con 5 No me va a servir de nada Esto no se va a rellenar ¿No? Esto cuenta Vale Esto cuenta Es que Spider-Man Es un juegazo Ok Pero este es el de la común No, yo quiero de la raíz Esta creo que es la raíz Spider-Ebu Uy Está que se Está que se tiran acá ahora Bueno, para Necesitamos el pico nuevo Acá esto lo abrís Creo que no lo abrís Ah, no, sí Y ahora solo agarré 5 De las raíces Esta tiene que ser otra más Vale Esto tiene que ser la fuerza Spider-Swing Que mierda Porque En vez de decir El que le gustó a ti Tiraba mierda al otro Spider-Swing Spider-LGTB Ah, ese era el Spider-Man Que hablaban con Eh Me gusta amar Bueno Bueno Si gana el Gauti ¿Qué podemos hacer? Oye, qué raro que no salgan Bichos acá Hay otro más ahí Sabes cómo podemos llegar ¿No? Muy Minecraft de tu parte Minecraft referencia Tío, a mí tuve Minecraft Ok Esta madera está goza Y voy a llevarme eso también Ya que Ah, no Acá hay uno más accesible Creo yo Este de acá No me ves La cagué, güey Y ahora Se lo puedo romper Con la broma No veo que se raje Ni siquiera, güey No Tapio la en Minecraft Con mods La verdad es que sí Ahí está No hay cabla Hay que saltar bien, güey Ok Vale, este es el último ya Porque me gasto mucho material En conseguir esta hueva Ahí va Tengo ya Medicingo Bueno, ni tan mal No creo que me pidan tanto Por ser la primera Cuando es al principio Y un item nuevo Un material nuevo No te piden mucho O no deberían No deberían La hueva es mármol No sé de dónde saco Estoy cuando mejor el pico Voy a poder sacar Esa piedra de adentro Que creo que es mármol Eso sí Así que la hueva es importante Espero solamente Que se rellenen Después de un rato Aparece Roblox Con buenos gráficos Hola, buenas ¿Qué quieres? Me van a defender mis amigas Deféndeme, chicas Deféndeme, chicas Vale Ok Pico Necesitamos Vara de nudo Nudo de raíz Que creo que esto Lo vamos a poder hacer acá Efectivamente Vamos a hacer una silla Y si no me equivoco También lo necesitamos Para mejorar esto Mira, hay un huevo Un huevo más Ok, excelente Tablón y granito Vale, es lo de siempre Pero el tablón Necesito como 20 Así que vamos a hacerlo Mientras que se termina Para mejorar esto ¿Cómo puedo mejorar? Estamos los de mármol Garra de arena Y caparazón de arena Que son ya cosas Que encuentro en el lugar caliente Barra de nudo De nudo de raíz Así que de momento Todavía ni pensamos En mejorarlo Porque me da Una recontestación Podemos usar La espada larga Que esta es mejor Supongo yo Porque es la nueva madera Y ya Ya está Lo demás Bueno, pico Pico importante Creo yo De hecho hasta voy a tirar Este Ah, no, espérate Voy a ir mejor a gastarlo Vamos a sacar piedra Puta, que pesado Hay un huevo ahí Ah, que pesado Puta, que pesado No, es que No tengo ahorita De espada Me agarran frío Mano, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Vale, buena, buena Es como una granjita Literal Revivió el Fortnite La verdad que está muy feo El jueguito De hecho no quiero que Ah, la verdad Que tengo que salir allá Me tomando rápido El tiempo Muchas gracias Blacky Por lo menos Qué nervios Mano Cuánto lleva Uy, espera ¿Por qué no veo? Ah, estoy de modo Construir ¿Qué mierda? Ahí va Mucha vez Al menos Por tu noveno Mesesazo Lo volvieron a matar aquí Cuidado Vale, cuidado Vamos a hacer Cuanto tiempo Aguanto hasta que me maten Gente Que aún no me maten De hecho En este jueguito Tampoco Eso está tan complicado Que digamos Vale Miren La otra pantalla Nomás ya fue Dice Ahí va Que se vaya matando Voy mientras yo Ya que sé que voy a necesitar Igualmente para este men Poner una cama acá A mi estimado Ok ¿Quién necesitamos entonces? Tablones 15 Lo demás ya lo tengo Vamos a dejar aquí Tablón Eh Ah, no tengo Tengo que meterlo lleno Espérame que dejo algo Como por ejemplo ¿Qué podemos dejar? Esto acá Trigo Vale Ahí va Esto 15 15 Que se vaya haciendo Y ahora mejoramos Ah no ¿Qué vamos a hacer? Pico Un pico nuevo Fabricamos pico nuevo Excelent Pico nuevecito Esto lo tumbamos Ya no queremos Este pico asqueroso ¿Cómo lo soltamos? Soltamos ahí Pico asqueroso Tenemos ya Ahora podemos también Mejorar incluso la espada Que de hecho Ya podemos Necesitamos Tres más No, que se vaya haciendo Que se vaya haciendo Que se vaya haciendo Ok Tenemos ya cama Para el nuevo Pregunta seria ¿Has hecho algo? A ver Vamos a ver ya Has construido Algo guay Últimamente Ya entiendo Cómo se siente Un auténtico montañista En estas cumbres nevadas ¿En qué puedo ayudarte? Tengo ganas de echar A ver Cómo va la chamba Acabo de empezar Véndote un rato Ya pasó un día Nomás diré Estoy a punto De botarla Y al día de esterrarla Que por cierto ¿Dónde está la otra? La otra sí creo que se está chambeando Porque no la veo Acá está Hola, ¿qué tal? A ver Te hemos quedado con los Brutosaurios Durante los viajes Ok Cómo va la chamba Llévate los recursos Que necesitas Tengo de sobra Ojo, cuidado Tiene Granito Madera Ah, bueno A ver, a ver, a ver Sin problema Esta sí chambea, huevón Para, ¿me dio cuánto de Granito? ¿Cuánto me dio? Madera ¿Qué más me dio? O sea Bueno, así ya ha sido uno Aunque sea me dio algo Y no como la otra Vamos a empezar a ver Cómo le hacemos Pues, ¿no? A ver otra manera de pagar No, mentira A ver Faltan tres más Brutosaurios ¿Serán parientes Tuyos? Pucha madre Ese Sí chambea La verdad es que sí Vamos, siguiente nivel A la aldea Quiero meter el siguiente nivel Estamos con hambre Estamos con hambre El personaje Policito Vamos a hacer que trague Ahí Ah, ah, eh Ah, eh Ahí estamos A la verga Me damos un montón de vida Estar en la aldea Me da dos corazones extras Si no me equivoco Mejoramos pueblo Mejoramos entonces Ah, no, espérate Necesitamos Añade elementos Para aumentar la puntuación Del pueblo Ah, falta añadir elementos Soy tu salvador, papi Dime gracias Añadir elementos Como qué ¿Otra casa? Añade elementos Me sale Para mejorar la puntuación Del pueblo Bueno, vamos a hacer una casa Una cabañita Mira, aquí he hecho vivir Acá y yo Estaría un huevón Voy a vivir acá y yo La casa más peor La tiene que ser mía Obviamente Pichulita rota Muchos hermanos Por la sub Bienvenido 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 A ver Ahí va Ahí va Ahí está Sí Así Vale Next Entonces Aquí está la puerta A ver Pared de atrás ¿Esta será? A ver acá Esta ventana Estaba aquí Vale Fase 3 de 9 No mames Abre Vamos primero No, espérate Vale Ahí está Ahí está ¿Me alcanzará lo que tengo Para hacer esta huevada? Ahí va Así Cuidado A ver Ahí está Y ahora Esto Así Siguiente Necesitamos Ahora para el otro lado Supongo Ah no Para atrás Ahí está Y esto Que es más o menos Lo mismo Ahora Esta parte Así Siete Siete De nueve Next Así Y faltaría solamente La parte de arriba Si no me equivoco La que nadie ve Pero bueno Ahí está Ahí vamos Cobertizo De barraca Ah bueno Otro nivelesito Voy a tener mi cama acá Me lo merezco Me lo merezco Ahora sí Mejoramos pueblo Ahora sí El pueblo Ha subido Un nivel Aún no tenemos espacio Para otro integrante De la Peruvian Pero bueno Nudo rey Necesitamos ahora 15 Tablones 20 Y mármol Vamos a sacar mármol Ok ¿Cómo van chicas? Se me ponen a chambear Por favor Se me ponen a chambear Vamos a hacer todos los tablones Que podamos Nos quedamos sin madera Vale Me llevo un poco de trigo Deberíamos también hacer Otro cofre más Pero de los cofres De los piolas No de esas porqueras Porque son No ¿Qué pasó? Ya le estás pidiendo el truco Esto de la supervivencia Oye He estado pensando Sobre si deberíamos Seguir con mi aventura Seguir con mi aventura Pero me encantaría Quedarme a ayudarte Vive en mi pueblo Eh Vive en mi pueblo ¿Quieres que viva aquí? La arte rosadita Rosadita No quiero unirme No quiero unirme A tu pueblo Al menos de momento Parece que está un poco abarrotado Ah vale Es que necesito Vale Vale Ok Necesito más Oye ¿Qué eres? ¿Qué eres? Gente La TwitchCon Digo la ¿Cómo se llama esa huevada? Los Game Awards Los Game Awards Bueno Que se vaya haciendo esto Igual voy a necesitar Barra de nudo raíces Pues Vamos Nos vamos A la mierda Hasta que se suscriben Como si fuera chat Miren sus suscripciones Estos mierdas Como si fuera chat Se suscriben acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pura prime Hay más prime que chat Puta No mames ¿Por qué mi canal ¿Por qué mi canal No es así? Pregunta seria Dale Dale Instálate esto ¿Qué es eso? Twitch Predicts Instalar Activar Componente 1 ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Componente 1 Ya está Creo No sé ni qué era Tranquil Me puede hacer un troyano Pero como es Nico Ya le creí A la hebra de abajo 6 Pero esto no es mármol Creo ¿No? ¿Esto qué es? Es que esto es granito El negro es granito Esto tiene que ser mármol Pero porque es blanco Vale Bueno ¿Por qué sale Elon Musk? Ok Ok ¿Tengo el espacio? Ah no ¿Está bien es mármol? Creo que en mármol Hay más que la raíz Pichulita Rota arregló 50 subs Y el número 50 Ha sido Gaciel A la mierda Oye 50 subs Ya chiquitán y cagando Roto de 100 Mamón Ya se ponía 100 son un pinche Ya Nico Escapemos juntos Con la plata de Danix Se van a escapar Pero acá Pero acá 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 son para tomar combi No más la esquina Para lo que tengo también Oye, mira que se va a romper el pico Ya tan rápido Vamos a tragar gente Estoy harto Voy a jugar mis penas En comida Mucho pide mármol Esto Ok Pucha madre Tengo que irme a ver Ese Game of War Game of War Me he de jugar mi Mi Roblox Uy, para ¿Cómo así esto? ¿Cómo me subí acá? Acá va No hay más de los raíces, eh? No hay más de los raíces, eh? Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Yo no tengo madera para subir, eh, güey No tengo madera para subir, güey ¿Puede ni para subir acá? ¿A qué hora puedo hacer un parque? Y tenemos más de una docea de nuevo anuncios de juego Plus, los dios viejos de Asgard están aquí de Alan Wake 2 ¡Alan Wake 2! ¡Tienen la escena! ¡Gracias! ¡Alan Wake 2! ¡Salta, güey, vamos! ¡Salta! Uy, chamare, ¿cómo salgo por acá? Sí